Con Ishiwamina, esta vez, para decirles que Areku, cambiara su nombre a Zero Ali. La próxima canción, la versión de Areku, en este caso Zero Ali, esta será la primera versión con FIX, si los resultados no son los esperados, Areku, alias Zero Ali, no participara en otros vídeos hasta que su voz sea completamente reparada. Modificaciones en Zero Ali, primera, la voz de Ali, es menos grave, por lo que puede notarse un poco la letra. Segunda, aspecto físico nuevo. Tercera, más en tone vocaloide en la voz de Ali. Contras, primera, el volumen de la voz de Ali, es más bajo. Segunda, imposible sintetizar canciones con graves muy elevados. Ejemplo WhatsApp People de Maximum de Hormone. Aparte, les traigo lo que serían algunos fanarts de Zahareku Sandora y Zero Ali para que vean que no es mentira, X, D. La siguiente canción es un coro, por lo que escucharás las voces de Zero y de Zahareku Sandora. Bajale el volumen a tus bocinas o auriculares. Bajale el volumen a tus bocinas o auriculares. Y 26. Bajale el volumen a tus bocinas o auriculares. Proputas, elegante transpici hur affairs muy elevado a tus bocinas o auriculares. Bajale el volumen a sit Solable y regresan a tus bocinas o auriculares. Aыс зап但 2005. Bajale el volumen a tu comportamiento o guer пере Texas. Dice que es mayor parte más grande. Buahale el volumen a tu leves a mi deporte. Sola ni uka bu, suki no yo ni Te o doba shite no, mi mi o tsukame na Yami no muco o, ueru mi lai Sa tende vi te no, oe mado gaete Isu katsuka waru kara Pase ni no se da koto ma Iroga o boete, uashi o boete Iroga o boete, uashi o boete Iri ni koto ni o dole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!